Bueno, hoy estamos con la encantadora Ana Touche. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, vos. Muy bien. Ana, ¿te contaron por qué estás acá hoy? Sí, vengo para que me ropas el culo. Ah, bueno. ¿Así sin anestesia? Sí, espero que tengas pija grande. Ah, vos sabés que sí, porque ella cuando llenó la aplicación, el comentario era ese, que solamente aceptas el culo de uno por pijas muy grandes. Sí. ¿Una pija o dos pijas? Ah, una, dos, no sé, vemos cuántas me puedes llegar a calentar. Pero con esa cara yo pensé que ya lo tenías roto. No, todavía no encontré una arma grande que me lo rompa. Ah, ¿podrás decirme más o menos en tamaño? Y en tamaño lo máximo ha sido 27. Sí, más o menos, una cosa así, pero gruesa. ¿Apa? Gruesa, tiene que ser. No importa el largo, me gustan lo que sean anchas. ¿Vos tenés algo ancho? Para que se sienta. Porque si no me baila a veces. Ah, mira. Qué convencioso. Sí. Ok. ¿Y vos qué vas a hacer conmigo? Bueno, los actores te van a romper el culo. Ah, ¿sí? En principio, en principio, así. Sí, sí. Después se van a llenar de leche, supongo. Ajá, ¿en dónde? Y normalmente en la boca, ¿dónde te gustaría? Me gusta tomarme la leche. Ah, ¿sí? Bueno, vamos a llegar a la hora justa. ¿Sí? O sea, que van a hacer lo que me prometieron. Por supuesto. Ok. Es como que tenés experiencia, ¿puede ser? ¿Que me rompan el culo? Sí. Sí. Cuéntame un poco eso. ¿Te acuerdas la primera vez que te rompieron el orto? Sí, me acuerdo. Era muy chiquita. ¿Te puedo decir? Sí, tenía 18 años ya, igual. Bueno, no eran tan chiquitas. No, bueno, pero era importante. El tamaño era importante. Y estuvo muy bueno. Por eso ahora siempre elijo penes grandes. ¿Nos podrás mostrar el culo como lo tenés ahora? Ah, ¿tenés alguna preferencia hoy? ¿En cuanto a qué? En esta escena, por ejemplo, ¿te gustaría que haga algo especial? No. ¿Algún momento? A mí me gusta como que me hagan sentir. Si no me hace... Si son bobos, no me sirve. O sea, que sean hombres, machos, machotes.